No, 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 mira, Abela llega a mi vida a llenar, o sea, cada espacio, ¿no? Me siento plena como mamá, la veo, ilumina mi vida, ella es mi universo ahora, la vida me transformó por completo cuando ella llegó. Marlene Favela rompe el silencio y confiesa que ya no planea tener más hijos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. En las últimas semanas se ha rumorado fuertemente la posible separación entre Marlene Favela y su esposo George Sealy. Y aunque la actriz no ha hablado abiertamente de este tema, sí ha lanzado en redes sociales diversas pistas que apuntan a que su relación definitivamente terminó. Y la última de ellas fue que dejó de utilizar tanto su anillo de compromiso como su anillo de bodas. Este detalle, según los cibernautas, fue el definitivo. Fue como decir, es que ya, no vale la pena ocultarlo, pero tampoco lo quiero decir. Así que, ¿qué puedo hacer? Adiós anillos. Este detalle se hizo evidente tanto en las fotografías que publica en su cuenta oficial de Instagram, como en sus videos de YouTube, en los cuales de plano ya no utiliza la sortija. La última ocasión en la que se le vio luciendo estos anillos, al menos en Instagram, fue el 4 de enero, precisamente cuando compartió una fotografía junto a Sealy, en la cual aparecía toda la familia dando un paseo. Mientras tanto, en su canal de YouTube, ella todavía utilizaba las sortijas en el video que compartió el 31 de diciembre del 2019, video en el cual ella revelaba cómo había recuperado su preciosa e increíble figura a pocos meses del nacimiento de su hija Bella. Además de haberse quitado las sortijas, los TikToks que sube Marlene Favela son súper obvios. Ya nada más falta que salga haciendo algún lip-sync de alguna canción que diga, soltera, divorciada, feliz, libre o algo así. Y es que a solo 7 meses de nacida, Bella Sealy, la hija de Marlene Favela y George Sealy, cuenta con uno de los closets más enormes, preciosos y lujosos que una bebé pueda tener. Vamos a hacer a un ladito todos los detalles y rumores acerca del divorcio de esta pareja, ya que la actriz se encargó de presumirnos las decenas de vestidos, zapatitos y accesorios que tiene su pequeña Bella. Vale la pena mencionar que como muchos famosos lo hacen, Marlene Favela publicó en su cuenta de YouTube un tour por el closet de su pequeña. Han sido regalos, cosa que agradezco mucho porque yo creo que sí es bueno como invertir en otras cosas que nos queden para más tiempo, que tu bebé las pueda disfrutar más tiempo. Pero bueno, me encanta vestir a Bella, súper femenina, me encanta, como ya les he compartido en otros videos, pues es mi muñequita, juego a las muñecas con ella, me divierto todas las mañanas y digo, ¡ay! ¿Ahora qué le voy a poner? Creo que salió igual de coqueta que yo porque le encanta que la cambie, le encanta que le ponga cosas en la cabeza. Bueno, a ella le encanta, además ya sabe que hay foto, entonces posa para la foto, súper simpática. Me encanta que use de todos los colores, no soy de la típica mamá que quiere que siempre esté rosita, creo que a ella le funcionan muy bien los colores pastel, así que el verde pistacha, el azul, el amarillito, el lilita, todos estos colores a ella le van muy bien con su tono de piel, así que agradezco muchísimo. Y les voy a ir mostrando en medida de lo posible, muchos tienen etiquetas porque todavía no los ha usado, pero son vestidos hermosos que le han mandado, como les comenté. Marlene agregó que en el closet de Bella hay todo tipo de piezas e incluso varios conjuntos must have que tienen que tener para niñas de su edad, como por ejemplo, mamelucos, pijamas, jeans, chamarras, sombreros y hasta sacos. No obstante, lo que más resalta en el closet de Bella es la variedad de vestidos que tiene. Y es que con tanta ropa y con tantos accesorios que tiene, uno puede pensar, bueno, Marlene tiene tanto, porque pues ya en un futuro, que tenga más hijos, si es que Bella tiene hermanitas, puede usar toda esta ropa, pero no fue así, ya que en una entrevista exclusiva con el programa hoy, Marlene Favela mencionó que la llegada de Bella llegó en el mejor momento. La actriz mencionó... No, 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 mira, Bella llega a mi vida a llenar, o sea, cada espacio, ¿no? Me siento plena como mamá, la veo, ilumina mi vida, ella es mi universo, ahora la vida me transformó por completo cuando ella llegó, pero creo que ya con ella es suficiente, ya sería mucho pedirle a Dios. De hecho, en esta entrevista Marlene Favela menciona que a pesar de que George vivía en Australia y ella en México, no se le hacía difícil vivir momentos aquí y allá, ya que pues así se conocieron, así se dio el amor, pero pues no mencionó nada acerca de la separación. Al parecer lo único que ella sí tiene de plano muy seguro es que no quiere más hijos, y es una lástima porque le salen muy bonitos. Hablando pues únicamente de Bella, la chiquilla está preciosa, y justamente como lo menciona ella, cada vez que le toma una foto sale con una sonrisa y una cara divina. Pero bueno, quién sabe, en cualquier momento puede cambiar su opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Marlene Favela en algún momento debería de tener más hijos o debería dejar a Bella como hija única? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones. Además, puedes seguirnos en nuestra página en Facebook, dando clic aquí en seguir. Espero que estés teniendo un excelente día, y que este video te haya gustado mucho. Nos vemos muy pronto, bye.